Ante la necesidad de leña en esta época, los vecinos de Agua Fresca acudieron a Carabineros que gestionaron con la Ceremi de Bienes Nacionales una visita a un terreno fiscal desde donde podrían obtener ese recurso. Sí, la idea ahora es que, bueno, Carabineros nos va a solicitar el permiso para poder ingresar al lote fiscal a hacer esta recogida en leña con el conjunto, con algunos dirigentes y la idea es que entonces nosotros les aceptamos esta solicitud y ellos tramitan con CONAF la guía de libre tránsito. Una vez tramitados todos los permisos, la leña que se recoja del suelo será entregada a las familias más necesitadas que viven en ese sector rural al sur de Punta Arenas.